Mientras me hacías el amor Llovía y me creí lo que quería creer Debí venir y no busqué una salida Aunque quisiera ser sinceramente Prefiero no hacer más preguntas Ni apuntarte con el dedo No te conozco No sé si quiero Ya no voy a guardarte el sitio Lo llenaré de polvo y vicio Ya no te sacaré de quicio Y no voy a guardarte el sitio Sabías que yo tenía mucho más que perder Que todo es culpa de un impulso suicida Cuando decías la verdad mentías Oh, quería Que nada fuera como la última vez Y no cortar tu droga, comer cromina Ya da igual Todo es mentira No reconozco No reconozco Me has cogido al vuelo No te conozco No sé si quiero Ya no voy a guardarte el sitio Ya no voy a guardarte el sitio Lo llenaré de polvo y vicio Ya no te sacaré de quicio No va a hacer falta Ya no voy a guardarte el sitio Lo llenaré de polvo y vicio Serás mi nuevo sacrificio Y no voy a guardarte el sitio Ya no voy a guardarte el sitio No voy a guardarte el sitio Lo llenaré de polvo y vicio Ya no te sacaré de quicio No va a hacer falta Ya no voy a guardarte el sitio Lo llenaré de polvo y vicio Serás mi nuevo sacrificio Y no voy a guardarte el sitio Lo llenaré de polvo y vicio